¡Suscríbete! Este Tudor nos pone en ambiente de la corte del rey Enrique VIII Y básicamente lo que seremos será una familia noble que tratará de sacar la mayor cantidad de influencia posible A base de intrigas en la corte, ir ganando rangos y demás Todo esto se representará mediante un track de puntos de victoria que tenéis ahí abajo Para que al final de la partida el jugador que más puntos consiga sea el que gane Entonces, bueno, es un juego que tiene una gran cantidad de contenido Y como vais a ver, pues vamos a variar los diferentes escenarios, también las diferentes formas de puntuar Pero básicamente vamos a seguir las mismas mecánicas en cada una de las partidas Pero sí que es verdad que dependiendo del escenario de las tarjetas que pongamos para puntuar o no Será completamente diferente Entonces, bueno, ¿qué tenéis aquí? Como veis, el elemento más característico aparte de estos anillos es esta mano que tengo aquí a la izquierda Y será donde iremos colocando los diferentes anillos Los diferentes anillos que iremos consiguiendo a lo largo de la partida Que también nos irán dando distintos beneficios, ¿no? Irán, pues por así decirlo, mejorando las diferentes acciones Para empezar la partida lo que tenemos que hacer es dar a cada jugador dos anillos Cogerá los anillos que quiera, ¿vale? Y los pondrá ahora sobre su mano Cada vez que un jugador coge un anillo Esto es para regla siempre Tiene que coger una de las cartas asociadas al color del anillo, ¿vale? Las cartas son todas completamente iguales No tienen texto ni nada más Y como veis, bueno, pues son todas exactamente iguales Simplemente, pues representan los colores asociados al anillo Y también por donde vamos a poder avanzar por las fichas de corte, como vais a ver ¿Qué más cosas tenemos que hacer para la preparación? Bueno, pues siempre tenemos que colocar aquí el tablero Como veis, bueno, dependiendo del número de jugadores Por el otro lado tenemos una cara para dos jugadores Tenemos que colocar todas estas fichas de intriga Estas fichas de influencia Y también las fichas de corte Las fichas de intriga o las fichas de influencia Son estas fichas que tenemos aquí blancas o negras Aquí debajo redonditas Y las fichas de corte son estas cuadradas Que tenemos más Y tenemos luego en la bolsa aquí unas cuantas más Porque iremos rellenando según las vayamos consiguiendo Además, estas fichas nos pueden dar diferentes formas de puntuar Y es que cuando empecemos la partida Tenemos que poner dos cartas, ¿vale? Como veis ahí, una roja y una verde Que son las que nos van a indicar Cómo se va a conseguir puntos en esta partida En este caso Lo vamos a conseguir por el número de fichas que tengamos iguales ¿Vale? Por ejemplo, pues como veis Hay fichas de diferentes colores, también asociadas a las cartas Y bueno, pues si tenemos tres de un mismo color Pues seis puntos Si tenemos una de cinco, pues quince puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo de las que consigamos a final de la partida Nos darán puntos Y aquí será, inmediatamente puntuaremos Cuando lleguemos a la zona apropiada del tablero ¿Vale? Ahora lo veremos cómo funciona Pero bueno, quedaros con que hay más cartas ¿Vale? Tengo yo aquí más cartas rojas Y más cartas verdes Además de esta azul que vamos a ver ahora Que lo que nos invitan, pues, es a diferentes formas de puntuar Entonces, ya os digo, pues podemos poner las que queramos Y las partidas, pues, van a cambiar, ¿no? Que yo creo que es un aspecto bastante interesante Y por lo demás, esta carta de escenario Pues nos va a permitir hacer también acciones adicionales Con estas fichas, ¿vale? En este caso, pues, como veis Gastando aquí, pues, estas dos fichas blancas O aquí una ficha negra Pues tenemos diferentes acciones Que ahora también veremos Además, esta carta lo que nos indica es Dependiendo del número de jugadores en la ronda En la que vamos a empezar Y también el número de peones Que vamos a meter en la cámara Ahora veréis cómo va En la primera ronda En la segunda Y venideras, ¿bien? Así que, bueno, la preparación Básicamente es eso, ¿no? Colocar estas fichas siempre Ponemos las cartas ahí Ponemos las cartas de puntuación Que queramos El escenario Ajustamos el número de rondas Que vamos a jugar En este caso, pues, serán cuatro, ¿vale? Será una, dos, tres, cuatro Porque esto irá Yendo para arriba Conforme vayan avanzando los años Fichita Al cero puntos de victoria Y, bueno, pues, le damos a cada jugador Una mano Que tenemos aquí Para que coloque Los anillos Acordaros que En la preparación Cogemos dos que queramos Y nos exponemos donde queramos Ahora os explicaré luego Al final Cómo funciona Y, bueno, pues, a cada jugador Le damos sus nipples, ¿vale? Le damos aquí el El Lord Y también, pues, los Trabajadores Bien Entonces, bueno ¿Cómo funciona? El juego se juega A lo largo de cinco De cinco fases Completamente diferentes Asignación a la cámara Entrada a la cámara Colocación del Lord Acciones de la cámara Y final de la ronda Esas serán las acciones Es bastante fácil Básicamente consiste En asignar peones Luego introducir los peones En la cámara Colocar los dores Hacer las acciones Y, bueno, pues, hacer Un pequeño mantenimiento Del juego Entonces, bueno ¿Cómo funciona? Ya os digo Lo principal en este juego Es tratar de conseguir La mayor cantidad de puntos De victoria ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, de diferentes formas Lo podemos hacer Además de conseguir Pues, esas Esas formas que tenemos Ahí de puntuación ¿Vale? Las que hemos colocado Teniendo también Pues, más cartas Y más fichitas Al final de la partida ¿Vale? Aquí también, pues, nos pone Los marcadores Bueno, dependiendo El número de jugadores Pues, la forma que tenemos De ganar puntos Bueno, pues, ¿cómo funciona? Yo os digo Primero, nos tenemos que remitir Al número de peones Que nos indica aquí En la primera ronda Nos indica que cada jugador Va a poner dos Y luego pondrá uno ¿Vale? ¿Cómo funciona? La primera fase Es la fase en la cual Nosotros cogemos Y asignamos a nuestros Trabajadores Y los colocamos En estos asientos Que son para Que luego entren En la cámara ¿Vale? Así que yo, por ejemplo Llegaría mi turno En la primera ronda Se van a jugar Cuatro rondas ¿Vale? En la primera ronda Vamos a asignar dos Por jugador Llegaría mi turno Y cojo Asigno uno Y, por ejemplo Pues le pongo aquí Llegaría el turno De otro jugador Y asignaría otro Imaginaos, por ejemplo Pues que le pone Le pone aquí Imaginaos que me vuelva a tocar ¿Vale? Imaginaos que sería Bueno, una partida para dos En este caso Está la colocación De tablero para cuatro Pero bueno Para hacerlo también Pues más fácil En cuanto a los colores Me tocaría a mí otra vez Le coloco aquí Y luego le toca Al siguiente jugador Y coloca, pues por ejemplo Otro aquí ¿Vale? Como veis Pues va en orden Y este asiento Pues está solo disponible Si somos cuatro Bien, hemos colocado dos Como hemos colocado dos Ya, pues hemos hecho la fase Y pasaríamos a la fase De entrar en la cámara Y básicamente lo que hacemos Pues es entrar en orden Es entrar aquí Es entrar aquí Y les vamos Sentando en los asientos Es probable que evidentemente Esto a la larga Pues los asientos Estén ocupados Se vayan introduciendo Nuevos personajes Nuevas miniaturas Y en ese caso Pues se empujaría ¿Vale? Si este empuja a este Pues este se iría afuera Eso simplemente Pues hay que Hay que recordar esa regla ¿Vale? Los asientos son limitados Entonces también hay que tener Bastante en cuenta Como nos hemos colocado Para ver si nos echan O no nos echan O si tenemos presencia En la cámara Después Bueno, esta sería la primera ronda Y os digo que colocamos dos Como veis En la ronda siguiente En la ronda dos Y más adelante Colocaremos uno Solo por jugador ¿Vale? Esto lo va a indicar La carta de escenario Que va a ser la que nos indique Pues cuántos trabajadores Vamos a poder colocar Bien, lo siguiente Que tenemos que hacer Será asignar nuestro Lord Y el Lord Es importante Porque no viene En estos espacios Sino que se coloca En estos En la parte del tablero Para dos jugadores Solo hay un espacio ¿Vale? Por cámara Y el Lord Es importante Porque una sala Que no tenga Lord No se podrá activar No podrán activarse Las miniaturas ¿Vale? Entonces imaginaos Que llega mi turno Yo cojo y decido Pues ponerlo aquí ¿Vale? En esta silla Y llega el otro jugador Agujas de reloj Y coloca pues Su Lord Por ejemplo Aquí Bien Ya habríamos colocado Los Lord Así que ahora llega La fase de hacer Acciones Las acciones del juego Básicamente Son acciones muy sencillitas ¿Vale? No quiero que os volváis locos En iconografía Ni demás Porque es bastante fácil ¿Vale? Es más fácil de lo que parece Y luego la iconografía Está bastante clara Así que es verdad Que a mi al principio Me da un poco de miedo Tantas cosas A lo mejor pareciendo Un poco abstracto Pero creedme Que luego el juego Fluye con normalidad Y que es bastante sencillito De jugar Entonces bueno ¿Qué es lo que podemos hacer? Las acciones Se van a hacer En esta parte De aquí del tablero Y las acciones Las van a hacer Tanto los personajes Como los Lord ¿Qué acciones tenemos? Como veis Cada mesa Tiene dos acciones Disponibles Si hacemos la acción Con un personaje Tendremos que elegir Entre una u otra Y si hacemos la acción Con el Lord Haremos las dos ¿Vale? En el orden que queramos Nota importante Si no hay un Lord En una sala Como es aquí Estos personajes No se podrán activar Es decir Que no podrán hacer Estas activaciones Ahora veréis Que van a poder hacer Estas activaciones de aquí ¿Vale? Aparte que son un poco De compensación Entonces Empezamos pues a explicar Básicamente Lo que serían las acciones Esta acción que tenemos aquí La acción A Nos indica Que podemos hacer Un movimiento Con un trabajador Dentro de esa zona ¿Vale? Todo lo que venga A referirse Con los diferentes movimientos Va a referirse A esta parte De aquí arriba Y en la mayoría De los casos Los movimientos Están determinados O están limitados Por así decirlo Por el color De los anillos Que tengamos Podemos mover Un trabajador De forma ortogonal ¿Qué quiere decir? Que si estuviese aquí Pues si estuviese aquí Pues podría ir aquí Podría ir aquí Podría ir aquí Podría ir aquí ¿Vale? Lo podemos mover Aquí tenéis las flechitas verdes Si no tenemos ninguno Como es el caso O queremos añadir un nuevo Porque sí Pues directamente Lo podemos añadir ¿Vale? Podemos añadirlo Siempre y cuando Tengamos un anillo De dicho color Es decir Imaginaos que por ejemplo Pues al principio de la partida Yo he cogido el anillo Marrón Y el anillo rojo ¿Vale? Como tengo el anillo rojo Pues me puedo colocar aquí Cuando yo me coloco Acojo Las dos Las dos fichas Bien Tanto la circular Que será pues la ficha de intriga Como la ficha de corte Bien Así que estas dos Vendrían A mi zona de juego Y ahí las guardo Que me darán puntos A final de la partida O podré hacer diferentes acciones ¿Vale? Yo siempre cuando acabe El movimiento ahí Acordaos que la regla principal Es eso Estamos restringidos A los anillos que tenemos Entonces Vais a ver Pues que evidentemente Pues interesa más Coger un anillo u otro Para poder desmover En una determinada zona o no Yo os he dicho Que he cogido el marrón Y el rojo ¿Vale? Por así decirlo Yo lo tendría puesto aquí En mis dedos de la mano Y aquí estáis viendo Que la siguiente sería verde Por lo tanto Yo no podría No podría pasar Con esta acción ¿No? Pero los anillos A lo largo de la partida Pues se cambian Y aquí veis Pues un claro ejemplo de ello La acción B Sería cambiar un anillo Cojo un anillo de mi mano Lo devuelvo a la reserva Y cojo otro anillo de la reserva Y me lo coloco en la mano En el mismo dedo En donde hemos cogido En donde hemos dejado el anillo ¿Vale? Siempre que cojo un anillo De nuevo pues cojo una carta asociada Es decir que podría coger perfectamente Y quitarme el anillo marrón Y coger un anillo verde Para en vistas más adelante Pues poder avanzar por aquí Con esta acción Como habéis visto antes ¿Vale? Importante Podemos coger el anillo Del mismo color que hemos dejado Pero no el mismo anillo que hemos dejado ¿Qué quiere decir? Que si tenemos pues más anillos rojos Aquí en la reserva Podemos quitarnos uno rojo Y coger otro rojo ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque si siempre cogemos un anillo de ese color Cogemos una carta Sería posible ya os digo Pero siempre hay que tener en cuenta Que no se puede coger el anillo Que he dejado Es decir que solo Si no hubiese ninguno de ese color No podría hacer la trampa De dejar el mío Y volver a coger el mío Así que como veis Esta sala muy sencillita ¿Vale? Mover ortogonal O cambiar los anillos Bien La siguiente sala Tenemos movimientos Y en este caso el movimiento Será hacia adelante Y aquí en lugar de estar extinguidos al anillo Estamos extinguidos a las cartas Quiere decir que podemos avanzar De una a dos casillas Como veis ahí Si descartamos una carta del color Por cada ficha que hemos pasado Es decir que si quisiese venir aquí Tendría que descartar una carta verde Y si quisiese venir aquí Imaginaos pues una carta verde Y una carta roja Como máximo Dos movimientos De uno a dos Y siempre en línea hacia adelante ¿Bien? Es bastante sencillo Imaginaos que he acabado aquí Si he acabado aquí Lo primero que tengo que hacer Es repoblar La casilla que he dejado Estas casillas Solo se van a poner Con fichas de corte Es decir que las fichas circulares Ya no van a salir más Después cogeré Las fichas de corte Por las casillas que he pasado Es decir Me llevaré esta Me llevaré esta Y en la que he acabado Me llevo también esta Fijaros que esta No la puedo coger Porque no he acabado ahí ¿Vale? Las circulares solo es Cuando acabas el momento ahí Pero también Pues rellenaría El hueco Así que como veis De esta forma Conforme vamos avanzando Pues nos vamos cogiendo Diferentes fichas Y ya os digo Pues estas fichas Vamos a poder hacer Acciones especiales con ellas Nos van a dar puntos de victoria Dependiendo del escenario Pues las podemos utilizar De diferentes formas Y bueno Pues las vamos guardando Detrás de nuestra panteída ¿No? De nuestra mano Así que bueno Como veis Pues no tiene ningún tipo de pérdida ¿Vale? Descartamos las cartas Y avanzamos pues De una a dos casillas Siempre y cuando Hayamos quitado la carta del gorro Pondremos pasado Y siempre en línea recta La otra opción Nos permite coger Dos cartas De dos anillos diferentes Es decir Si tenemos un anillo Como un rojo Y un verde Pues podríamos coger una carta Una roja y una verde Si tuviésemos dos anillos rojos Podríamos coger dos cartas rojas Cogemos una carta por cada anillo Es importante ¿Vale? Si tenemos un anillo rojo No podemos coger dos cartas rojas Teníamos que tener dos anillos rojos Así que Dos anillos que sean diferentes No tiene por qué ser el mismo color Sino que sea el anillo diferente Pues una carta asociada Bien Así que esto pues también Bastante sencillito ¿No? Y bueno Pues esta todavía es aún más fácil Porque esta es igual que esa Pero en lugar de avanzar De uno a dos Podemos avanzar de uno a siete Es decir Ir más Podemos llegar más lejos Y aquí cogeríamos una carta Que nos diese la gana Os recuerdo Siempre que hagamos una acción Con el personaje Le tenemos que tirar para atrás Para marcar que ese personaje Ya ha sido activado Le sacamos de la silla Y elegimos pues una ¿Vale? Y si lo hacemos con el Lord Lo mismo Le sacamos para atrás Pero con el Lord Hacemos las dos Si no tenemos ningún Lord En la sala Como es este caso Estos personajes No se pueden activar Sin embargo Los jugadores Tienen que jugar El mismo número de turnos Puedo decir esto Por ejemplo Imaginaos que Este personaje Pues se hubiese puesto aquí Y el azul Pues por la razón que sea No se podría activar Pero cuando llegue su turno Tiene que hacer Las mismas acciones Que el jugador rojo Para ello tenemos Pues aquí estas dos acciones La G y la H Que son libres Y nos podemos descartar Una carta De un color Y subir un trabajador O bien podemos Coger una carta De un anillo Que tengamos Son las dos acciones Por así decirlo Que siempre que se pueden hacer Siempre se pueden activar Si no tenemos pues Si tenemos personajes Por así decirlo Que no se podrían activar ¿Vale? De esta forma Pues con estas dos acciones Se compensa un poco El que todo el mundo Pues active a la vez Y no beneficiarse De que si a lo mejor Pues hay un Lord De la sala Con muchos personajes Y otro se ha quedado fuera Pues bueno Pues con estas formas Se pudiese compensar ¿Vale? Así que son dos acciones Complementarias Por así decirlo Para bueno Pues tratar de Tratar un poco De nivelar De que todos los jugadores Hagan el mismo número de acciones Sean más o menos fuertes ¿No? La gracia del juego Como veis Pues va a consistir En tener los anillos adecuados Para poder pasar Ir haciéndonos con las cartas Suficientes Como para poder tirar Para adelante Coger también Las diferentes figuras Las fichas Que nos interesen Porque habrá otros escenarios Por ejemplo Que hay unas fichas Que valgan más que otras Aquí en este caso Pues como habéis visto Por la tarjeta de puntuación Nos interesa tener fichas De un mismo color ¿No? Así que acumularlas Porque va a ser mejor Entonces hay un camino Que es más interesante Que otro Bueno Pues en resumidas cuentas Básicamente es eso ¿No? Tratar de sacarse Las castañas del fuego Para poder avanzar De la forma que más nos interese Y también pues coger las fichas Nuestro mazo Que nos interesen Algunas consideraciones Los personajes Ocupan solo una casilla Es decir que No se puede No se puede No pueden compartir una casilla ¿Vale? Si por ejemplo Este personaje estuviese aquí Con esta acción No podría tirar para adelante Sin embargo Si que le puede adelantar ¿Bien? O sea Si que se podría Si que podría pasar Si paga pues las cartas pertinentes Pues podría dar un Un paso más ¿No? Por encima de ese personaje Le podría Le podría pasar Y también importante Que esto ya pues es La gracia Cuando hemos llegado A la casilla final Fijaros que son diferentes columnas Hay algunas que son más cortas Y otras que son más largas Aquí cada una pues tiene un título ¿No? Aquí veis que pone pues El Lord High Contable El Lord Bueno Pues cada uno tiene Lord Drake Bueno pues cada uno tiene Un título nobiliario Por así decirlo Cuando hemos acabado aquí Aquí o aquí Bueno en la casilla final Después de coger Las cartas Las fichas pertinentes Nos vamos a mover A la casilla de arriba Y vamos a tener Ese título ¿Qué significa ese título? Que inmediatamente Vamos a coger Un anillo De la reserva Porque este personaje Pues será pues ahora mismo El Lord High Contable Y bueno pues será Muy importante ¿No? En la corte del rey Así que nos dará un anillo Que pondremos en nuestra mano Y como siempre pues La carta asociada La gracia está en que La gracia está en que si más adelante Otro jugador Pues llega aquí Desplaza a este fuera Le ha quitado el título Cogería lo mismo Las fichas que se han quedado aquí Y el anillo en lugar de coger La reserva Se le quitaría al jugador Que le ha quitado el puesto ¿Vale? En este caso pues sería Al jugador azul Entonces de esta forma Como veis pues se van quitando Los anillos entre unos Y otros jugadores Cambiando pues los títulos Además Bueno Cuando hemos visto las tarjetas Las cartas para Para puntuar Si sale el relojito de arena Es decir que son puntuaciones A final de partida Pero cuando sale el rayito Son puntuaciones inmediatas Así que llegar aquí En la final pues nos haría 8 puntos Aquí 8 puntos 13 y 18 Entonces También cuantas más veces Subamos pues evidentemente Más puntos Vamos a conseguir Los puntos que consigamos Pues los sumamos directamente En nuestro track Y bueno pues será una forma De ir consiguiendo puntos Antes del final de la partida Y no tiene nada más ¿Qué cosas hay que recordar? Pues bueno También tenemos unas acciones Que podemos hacer Que vienen marcadas En nuestra mano Yo ahora entraré En el detalle de la mano Y de los anillos Como por ejemplo Tantas veces por turno Como queramos Podemos cambiar Dos cartas Cualesquiera Por una como dim ¿Vale? Es decir que podemos Coger dos rojas Y quitar pues una Coger una verde O bueno Cambiar bueno Pues como queramos Y por otro lado También solo una vez por ronda Lo que podemos hacer Es descartar Dos fichas Cualesquiera Y avanzar Pues un Un trabajador Pues ortogonalmente Independientemente De que tengamos el anillo O no Y bueno pues al final Al final de la ronda El mantenimiento sería Que los personajes Vuelvan a sus asientos Los lords Les recuperamos Y bueno Pasamos la ronda Y avanzamos Cambiamos el jugador inicial Para el jugador antihorario Que esté sentado A la derecha Del jugador inicial Y no tiene nada más Iríamos jugando Hasta que lleguemos A esa ronda final Y bueno pues Concluísemos en la puntuación Bien entonces Aquí tengo pues La mano y los anillos Vale Os tengo que decir Que yo os recomiendo Para la primera partida Que juguéis Las primeras Jugar sin anillos Es decir Nosotros lo probamos Nos fue más sencillo Asimilar la mecánica del juego Sobre todo pues Para jugadores Menos habituales Y luego los anillos Pues es realmente Una regla que potencia Bastante el juego ¿Por qué? Porque como veis Aquí en la mano Pues tenemos Las diferentes acciones Que hemos visto La A, la B, la C, la D La F Las diferentes acciones Que tenemos aquí en el tablero Que son acciones Que se potencian Si tenemos los anillos Indicados ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo Como veis La acción A Que era la de mover Ortogonalmente un personaje Si tenemos Tres anillos Como veis Esta franja de aquí O sea un anillo aquí Otro anillo aquí Y otro anillo aquí Independientemente del color No importa el color que sea Podemos mover A un lugar En lugar de tener el anillo Si no lo tuviésemos Es decir que es una acción Pues más poderosa Con este caso Pues la acción se mejoraría Y no tenemos la restricción De avanzar a un sitio En el cual tengamos que tener el anillo Podríamos avanzar Donde nos dé la gana Tenemos acciones Que bueno Pues todo Potencian la forma De coger las cartas De cambiar los anillos De avanzar Los espacios ¿Vale? Que si por ejemplo Pues avanzamos tres espacios Como mínimo Recuperamos cartas Bueno pues en definitiva Diferentes mejoras Que podemos obtener De las habilidades Conforme vayamos colocando Los anillos En un sitio u otro Así que también Es importante Saber que anillo Le quitas a otro jugador O como colocas Todo el tuyo Donde vas a Que acciones Te vas a potenciar Porque bueno Pues como veis Dependiendo de la colocación De los mismos Las acciones van a ser Más o menos poderosas No es que sea Una regla opcional Yo creo que es Parte del juego ¿Vale? Y es realmente La gracia Es lo que le da Pues una mayor Estrategia al juego Pero si que es verdad Que es una regla Que se puede quitar Sobre todo Para las finas partidas Para aprender a jugar Más reglas que tenemos Podemos poner Estas fichitas ¿Vale? Que son fichitas Mistas en la preparación Que nos sirven Como comodín De ficha de intriga O de ficha de De influencia Quitaríamos cuatro 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 blancas Y pondríamos estas Podríamos hacer De comodín Y bueno Pues en cuanto a estas acciones Pues aquí en la tarjeta Ahora que ya sabéis Cómo jugar en la carta Pues veis Cómo las podríamos utilizar ¿No? Quitamos pues dos blancas Y un trabajador Que tengamos en una silla Este activado o no Le podemos devolver Aquí A la zona de los bancos Esto para qué lo vamos a hacer Pues para que por ejemplo Entre nuestro primero Y no nos echen más adelante ¿No? Si estamos sobre todo Pues más arriba Y por otro lado Esta sería instantánea Que la haríamos Cuando cogiésemos Una ficha negra Y que nos indica Es que cambiamos Pues dos fichas De aquí De corte En el tablero Pues como queramos Bien Así que En ese sentido Pues sería para Facilitarnos el camino Si tenemos pues el anillo Adecuado La carta adecuada O también pues para Faciliar el camino De otro De otro jugador Y ya os digo No tiene nada más Es siempre Siempre lo mismo Vamos a colocar aquí Estos trabajadores Luego vamos a empujar Van a entrar en la cámara Vamos a colocar los dores Vamos a hacer las acciones Y bueno Pues llevaremos Esa fase de limpieza Y nada Avanzaremos la ronda Cambiamos el speaker Y no tiene nada más Al final de la partida Pues miramos las condiciones finales Para ver los puntos Que nos llevamos También miramos aquí Que ganaremos pues puntos Según la Si tenemos mayoría En cuanto a la suma De cartas Y de fichas Y nada Y el jugador Que más puntos tenga Al final de la partida Pues será el El que gane Así que nada más Esto es tu door Creo que es un juego Más sencillito De lo que parece Así que no No tengáis No tengáis miedo Porque es bastante Bastante fácil Y bueno Pues sobre todo Tiene muchas formas De jugarlo Si callamos Pues las cartas De puntuación O también Las cartas De escenario Así que dicho esto Pues vamos a pasar Con las consideraciones Contaros un poco Cómo ha sido las partidas Y bueno Pues cómo ha sido Cómo hemos jugado A este tutor Bueno pues una vez Que hemos visto Cómo se juega Este tutor Y cómo siempre Llega la hora De contaros un poco Pues las conclusiones Cómo ha sido las partidas Un poquito acerca De qué pienso De qué público Pues puede estar Pintado este juego En primer lugar Creo que tiene bastante mérito Por parte de Guerra de Mitos El sacar un juego Que ha salido De su zona de confort ¿No? Por así decirlo Están acostumbrados Pues a lo mejor Unos juegos un poquito Más ligeros Y en este caso Pues han presentado Un euro Que tiene bastante estrategia Y que es un juego Un poco más pesado De los que tiene Dentro de su línea Y la verdad es que Es un juego bastante interesante Y que tiene una buena dosis De rejugabilidad Sobre todo gracias a Bueno pues las cartas De escenario que tiene Y las diferentes Formas de puntuación Es un juego que se financió Vía crowdfunding Tuvo bastante éxito Y también gustó mucho A los mecenas Así que no es mucha sorpresa ¿No? Es un juego por así decirlo Que venía ya Pues con unas expectativas altas Y a tiro hecho Por así decirlo Y la verdad es que Funciona muy bien Sí que es verdad Que cuando lo vi por primera vez A lo mejor abruma un poco La simbología que tiene O la cantidad de cositas que tiene Es un tablero como veis Muy recargado Que parece que hay muchas cosas Que podemos hacer Pero realmente Es un juego mucho más sencillo De lo que parece Y se limita básicamente A eso A colocar a los trabajadores A hacer las diferentes acciones Y tratar de progresar En el tablero de acorte Todo lo que podamos En este caso Pues la gracia del juego Está en tratar de optimizar Todas las acciones Es igual de importante Saber qué acciones vamos a hacer Como cómo vamos a colocar A nuestros trabajadores Para que puedan expulsar a los demás Se puedan colocar en la sala O también hacer que Bueno pues otro jugador A lo mejor active Ponga un lord rival En una de las salas Para que se active Y nosotros podamos poner El nuestro donde más nos interese En definitiva Es un montón de cosas Que tenemos que ir teniendo en cuenta Que podemos hacer Que también van cambiando Dependiendo de los escenarios Que juguemos Porque las fichas Tienen una utilidad O tienen otra También la forma de puntuar Es diferente Y puede que nos interese Coger una ficha O puede que nos interese Coger otra A lo mejor nos interesa Conseguir un anillo Para conseguir una carta determinada Pero luego no nos permite Avanzar a otro lado Bueno en definitiva Es un montón de estrategias Que tenemos Un montón de acciones diferentes Un montón de formas Por así decirlo De conjugarlo todo Para tratar de sacar El máximo partido Y bueno pues tratar de conseguir La mayor cantidad de puntos de victoria Que es de lo que se trata Al final del juego Así que creo que la verdad Que está bastante bien Me gusta sobre todo Lo que más me gusta Es eso Que se puedan cambiar los escenarios Que se puedan cambiar Las diferentes cartas de fundación Porque hace que las partidas Sean completamente diferentes Luego por supuesto Bueno pues que el entramado De las fichas de corte Pues se cambien Evidentemente pues hace Que no haya camino Sino que los jugadores Pues tengan que evidentemente Adaptarse Con los anillos que cogen Y las cartas que van también Cogiendo para pues poder avanzar Lo más rápido posible Tratar de ganar pues más rangos Cuántas veces suban Pues van a poder ganar más puntos Vendiendo a la carta Bueno pues en definitiva Un montón de cosas Y os digo lo que se trata Es de optimizar Todas nuestras acciones De hacer que el conjunto De anillos De cartas Pues nos permitan avanzar Más rápido Ser más eficientes También dentro de la corte Y bueno pues con ello Tratar de ganar La mayor cantidad de puntos de victoria Que ya os digo Pues que es de lo que se trata Así que nada más Espero que os haya quedado claro Bueno sobre todo El añadido de la mano Y los anillos Le da una Bueno pues un aspecto Todavía más estratégico ¿No? El poder mejorar Diferentes acciones Que no lo he dicho Y bueno sobre todo También es importante creo La hora de poder eliminar la mano Si queremos jugar pues En las partidas iniciales ¿No? Para aprender un poco Y no tener tanta información de golpe Así que esto hace que también Sea pues más accesible Para jugadores Un poquito menos expertos ¿Vale? Así que el juego también es No es del todo pesado Es un euro medio Por así decirlo No creo que sea Tan difícil O sea parece más difícil De lo que realmente es Pero bueno Crédeme que luego no Luego no lo es tanto Así que nada más Pues como siempre Espero que os haya ayudado Esta video reseña Sobre todo pues a conocer Cómo funciona Tudor Lo que es el juego Si tenéis cualquier tipo de duda O creéis que me he dejado algo O hay algo mal explicado Pues podéis poner abajo En el cajón de los comentarios O que queréis Como siempre estaréis allí Para responder a vuestras preguntas Por mi parte nada más Espero que os haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!